Como tú, soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte y llegaste tú Cien por ciento Caracas No lo quieres, no lo engañes Vamos dime, que te olvide Suéltala DJ Aquí está otra vez el muchacho de la película De la película DJBiker.tk Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Voy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil dejarme Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en un sitio Y yo, no tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo Como arcoíris sin colores Al separarte de mí Has derrumbado mis ilusiones Y yo, no tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde amor? ¿A dónde amor? ¿A dónde voy sin ti? En Fijay Michael.tl Quédate Y llena de alegría el alma mía Quédate Y llamémonos hasta la luz del día Yo quiero ser en tu vida Una ilusión Y quiero penetrar En tu corazón Quédate Y entrégate Completa y sin medida Quédate Y enséñale al mundo Que eres mía Yo quiero ser en ti Una ilusión fugaz Y quiero darte Todo mi amor Oh vida Por eso Quédate Eres mi amor Soy tu querer Tú la razón De mi existir Ven así a mí Ven así a mí Y abrázame 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 Quédate Quédate Y llena de alegría el alma mía Quédate Quédate Y amémonos Y amémonos hasta la luz del día Yo quiero ser en ti Yo quiero ser en ti Una ilusión fugaz Música Y quiero darte Y quiero darte Todo mi amor Oh vida Oh vida Por eso Quédate Quédate Y amémonos Y amémonos hasta la luz del día Quédate Y llena de alegría el alma mía Quédate Y amémonos hasta la luz del día Y entregate Y entregate Completa Y sin medida Música Solo pensar Cuando estás creciendo Y te entero Cuando estás en mis brazos Oh Quédate Quédate Y amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo Música No sé por qué Dime por qué Música Ya, ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Música No busques más por mí Que no me encuentro No toques más la puerta Que ya no escucho Música Te he visto como no querías Te conociera Música La mujer de encanto Hacia todos No es mujer verdadera Música Música Sé lo que tramas Sé lo que quieres Música Lo mucho que me has hecho sufrir Música Música Se terminó la obra Música Música La máscara se te cayó Música Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Música Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo Música Y pienso en ti Mi fórmula de amor Música Y pienso en ti Sin ver la solución Música Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Música Música Escuchan, escuchan DJ Michael punto TK Quisiera hablar esta noche contigo Quiero que me escuche Sin ningún reproche Te amo Por eso quiero confesarte Que te he sido infiel Por primera vez Pero obedeciendo A un instinto animal No al hombre consciente Que por ti se muere Música Confieso amar Yo te fui infiel Pero me amo Mi remordimiento No me dejaba dormir Música Confieso amar Culpa me soy Perdón de Dios Yo fui traicionado Porque Que me anima la cosa Vos Música Con su Baúl De la salsa Música Hoy me fue Que nuestro amor Se convirtió en cariño Que vivir juntos Se hizo una costumbre Que la rutina Se llevó la magia De nuestras noches Cuerpo a cuerpo ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dejamos por hacer? ¿O qué hicimos sin querer? ¿Dónde fue? ¿Qué dejamos de atizar la hoguera? Que ya no inventamos Mas caricias nuevas Que perdimos el coraje De atrapar una quimera ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dejamos por hacer? ¿O qué hicimos al revés? ¿Dónde fue? Que de rutinas de amor Enredamos ¿Dónde fue que nos equivocamos? ¿Dónde fue que se nos fue la mano? ¿Dónde fue? Que de rutinas de amor Enredamos ¿Con qué piedra fue que tropezamos? ¿Dónde fue que se nos fue la mano? ¿Dónde fue que se nos fue la mano? ¿Dónde fue que tanto amor se convirtió En esta cosa que tenemos hoy Que ya no quema Que ya no llena ¿Dónde fue que de rutinas de amor enredamos? ¿Dónde fue que nos equivocamos? ¿Dónde fue que se nos fue la mano? ¿Dónde fue que de rutinas de amor enredamos? ¿Con qué piedra fue que tropezamos? ¿Dónde fue que dejamos de atizar la hoguera? Que ya no inventamos más caricias nuevas Que perdimos el coraje Te atraparon una quimera ¿Dónde fue que pasó? ¿Qué dejamos por hacer? ¿O qué hicimos al revés? Te conocí Te conocí Me enamoré Y te hice Mi mujer Y tu querer Me hizo fiel A tus besos Y a tu piel Yo no sé ¿Qué pasó? Entre los dos Quizás mi amor La historia tierna Terminó Dejando muerto Mi corazón Y ahora Lo que te perdí No sé Esto Que no estés junto a mí Te extraño Y deseo más De tus besos Tu cuerpo Y caricias Que son solo para mí Y ahora Ven a mi palpitar No quiero No quiero Sin duda más Espero Añoro tu llegar Para amar Y poderte sentir Como la primera vez Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Y te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Mi único tesoro A veces regreso A reto de angustias Que lleno de besos Y caricias Mustias Te resta dormida Y no sientes caricias Que abraza mi pecho Más duermo Más duermo contigo Más fuego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te quiero por todas las cosas Que has dado a mi vida Te quiero porque eres mi amante Y también mi amica Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas Que al mirar tus ojos Tu alma me dice Te quiero por haber soñado Con mis mismos sueños Te quiero por haber sufrido Con mis sufrimientos Te quiero por lo que tú eres Te quiero por tus sentimientos Te quiero porque has compartido Mis penas, mis llantos Y mis desalientos Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto Era triste cantaste conmigo Y fuiste trayendo la leña Mi nido para que el infierno No fuera tan frío Te quiero porque eres Mi fiel compañera Que espera y espera Con una sonrisa Y los brazos abiertos Para regalarme Tibias primaveras Por eso te quiero Es que vamos a amarnos Siempre así Con prisa y escondiéndonos De nada Amor esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar ¿Por qué no olvidar El que dirá Si no sirve nuestro amor Por todo el que no es Amante de verdad Si se ama Y si se ama enterar Y si se ama enterar Y si se ama enterar Si nos culpamos o no, y que, aquí solo contamos tú y yo Y que, si nos cierran las puertas, y que, si nos culpamos o no Y que, si vivimos felices tú y yo A escondidas nos veremos tú y yo, a escondidas en el mismo lugar Aunque sabes que casado yo soy, a escondidas, a escondidas Quiero amarte vida mía Paso el tiempo pensando en tu amor, porque a mi me llenas de emoción Quiero amarte con loca pasión, y regreso al mismo sitio donde fue que nos amamos Llenamos vida mía A escondidas A escondidas Nos veremos tú y yo A escondidas En el mismo lugar A escondidas Muevamente los dos hacemos el amor B.J. Michael. D.K. La Yornomanía de Venezuela Este amor Este amor Es fuego abrazador Y es manantial Es algo que se toma y que se da Sin exigir Sin exigir Con inquietud Descontrolada Este amor Este amor Este amor Refugio de alegrías y dolor Es único en la historia del amor Porque es final Porque es final De mil historias Este amor nació con el deber de perdurar Por los siglos de los siglos como el mar Que habita desde siempre nuestra tierra Este amor más grande que el deseo de vivir Jamás podría nadie destruir A nuestro amor Amar es jugarse la vida Ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas Amar es romper el espejo, gritar contra el viento y sentir Cada mirada tuya rara es tu puñal que se clama Cada vez que me rechazas tu impacto, tu navaja Y saber que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor, en esta guerra entre tú y yo Cada noche caigo herido por ganar tu corazón Soldado del amor, luchando a muerte por tu piel Soy un héroe de mentira, un gigante de papel Con la vida en las manos Y un te quiero en los labios Sé que un día de estos lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos Yo ahora te lo juro hasta lo imposible por irte a buscar Por irte a buscar Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma que sufre y que extraña Es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma, el recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella de un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes de retos constantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo esta cama será para ti El más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di Amor Atrévete conmigo una vez y nada más y te sorprenderás En las cosas que conoces que alimentan mi deseo en mi intimidad Atrévete a jugar una aventura Apuéstale una noche a mi locura Y venga a comprobar que no hay fórmula en tu cuerpo Que no sepa yo el secreto Porque tú y yo fuimos amantes hace tiempo Ya en otro tiempo Tú y yo fuimos actores de un amor perfecto En otro tiempo Tú y yo Tal vez los últimos que hicimos el amor en un planeta que explotó Tú y yo Quizás las únicas criaturas en la tierra cuando se inventó el amor Eres el vicio que domina cada faceta de mi vida Eso eres tú Y soy feliz por ser de ti adicto Sin tus caricias yo no sé qué haría Me gustas tanto, me obsesionas Me tocas y me vuelvo loco Loco por ti Tus manos saben despertar mi sexo Eres el dardo que me dio en el centro Tú eres la droga, yo te adicto Tu amor es la nota ideal Encosicado por tu cuerpo Y no, yo no me quiero curar Tú eres la droga, yo te adicto Tu amor es la nota ideal Me haces volar Es verdad No puedo soportarlo No puedo soportarlo No lo aguanto más Me gustan tus caricias Tu forma de amar Y lo que hablan tus ojos al mirar Es verdad Es verdad Tu cuerpo me provoca Esa intimidad Que fue nuestra aquel día Y que no existe más Mi sueño conté desde al despertar Yo sé bien Que te pasa igual Que al sentirme cerca Me quieres Yo sé bien Que hay algo especial Que al sentirte cerca Me mueve Juego De estas pasiones hondas Y encendidas Que crecen de este amor Que no termina Que queman Y enloquecen la razón Juego Que enciende lentamente Los deseos Que arde al sentirse En nuestros cuerpos Y muere cuando hacemos El amor Que te pasa Hace tiempo Duermes a mi espalda Como una estrella Junto a mí O acompañando De la nada Hoy te siento Como si no estuvieras aquí No me hablas Nunca me tocas Y los deseos Me alojan Agótame hoy Que quiero sentir Que me apagas Esta llama Que se sienta Que se sienta Tu amor Que se sienta Que los fríos Derropen el diente Y que el frío No hiele mi fuerza Que se sienta Tu amor Que se sienta Que tus manos Me den Coras muertas Porque tu cuerpo No calme Se entrega Y no quiera Soltarme Ya más ¿Qué voy a hacer Yo sin ti Si no vivo Contigo? ¿Qué voy a hacer Yo sin ti Me moriré De asfío? Sé que no soportaré Todo ese vacío Si me abandonas Seré como Niño perdido Me acostumbré Tanto a ti Y al ver Solo en tus ojos Y ahora No puedo entender Que me dejes Por otro Por otro Me estoy muriendo Por dentro Me estoy muriendo Por dentro Y es de pensar Que estoy solo Tan lejos de ti Me estoy muriendo Me estoy muriendo Por dentro Me estoy muriendo Por dentro Me tengo miedo Al silencio Y al no estar Junto a ti Ando buscando Un amor Fuera de lo común De esos que no piensan En el final Que quiere entregarse Sin miedo Algún día Llorar Y goce Sin frenos El arte de amar Un amor Que mire al cielo Amor Distinto A tu amor Un amor Que crezca Siempre Buscando La luz Un amor Sin promesas Vanas Que esté Dispuesto A todo Porque en el amor Soy fuera De lo común Un amor De luna Llena Un surtidor De vida Un amor Apasionado De norte A sur Un amor Más allá De todo Que vaya Con mi modo Porque en el amor Soy fuera De lo común Hazme tu mar Al navegar en mí Hazme tu cielo Ven a volar en mí Yo quiero ser El agua que calme tu ser Hazme tu piel Y sentiré para ti Hazme tus lágrimas Y lloraré por ti Todo eso y más Por ti Por amor a ti Yo sé Que es mucho pedir Pero es lo que siento Solamente así por ti Ven Acércate a mí Te doy el calor De mi corazón Hazme tu sol Y brillaré para ti Hazme tus pasos Y cuidaré por ti Todo eso y más Por ti Por amor a ti Por amor a ti Por amor a ti Yo sé Que es mucho pedir Pero es lo que siento Solamente así por ti Ven Acércate a mí Te doy el calor Te doy el calor De mi corazón Hazme tu sol Y brillaré para ti Hazme tus pasos Y cuidaré por ti Todo eso y más Por ti Por amor a ti Por amor a ti Por amor a ti Por amor a ti Hay palabras que no he vuelto a oír Hay caricias que aunque busco No he vuelto a sentir Un abrazo No se siente igual Si no abrazas a quien amas Siempre sabe más Necesito oír tu risa Cuando volverás Cuántas cosas no daría Por poderte amar Todo por estar contigo Y hacernos el amor Desnudar cada sentido Y oír el corazón De mi vida Yo daría La mitad por tu perdón Todo por estar contigo Y volver a caminar Los lugares que ahora esquivo Por temor a recordar Si lo pides Me arrodillo Si eso te hace regresar Tú Un sueño perdido eres tú Te busco en un mundo azul Mi cumbre de amor Eres tú Yo soy solo un atardecer Envuelto en tu cielo mujer Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar Se ahoga en el mar De tu amor Recuerda seguirme Recuerda seguirme en las redes sociales Como Arroba DJ Michael TK Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname Perdóname Por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Lo perdiste todo corazón Perdiste un cariño sincero Por tu incomprensión Pretendiste seguir a tu modo Olvidaste tratar con amor Mi verdad Mi ilusión Y lo perdiste todo cariño Lo perdiste todo No logré que sintieras mi amor En tu ser No quisiste ser En todo tu ser Para mí Te brindé lo mejor De lo que pude dar Y no diste a mi alma El amor Que te di No respondió una fibra En tu amor Con calor No portaste en tus ojos Divinos en mí Poco a poco Poco a poco murió La pasión La inquietud La tristeza Volvió a sonreírme feliz Y lo perdiste todo Mi vida Lo perdiste todo No temes No temes No es fuego Es fuego Deseo Yo quiero Tenerte Amarte Besarte Deja correr Deja correr Mis labios Lentamente Por tu cuerpo Deja correr Mis manos Sutilmente Sin recelo Castigaré Tu vientre Cabalgando En el deseo Suspirarás Tan fuerte Reflejando Que has llegado A disfrutar La entrega De tu cuerpo Dime si Tienes los ojos Del amor Y tu mirada Trae un matiz Angelical Tan descarada Tienes el rostro Del amor Tan inocente Pero te vuelves Un volcán Tan de repente Te lanzas Sobre mi Me tomas Por un terror Y soy feliz Así Así te quiero Tu eres Un demonio Un peraje De mujer Tu eres Quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme El sueño Cada madrugada Tu eres La adicción Que quiero mantener Tú eres Un ciclón Y yo no sé Qué hacer Si cuando estoy Lejos de ti Me vuelvo Nada Quieta Quieta Relájate del todo Quieta Inténtalo pensar Deja Que yo quiera Mi moto Deja No trates De maldad Estas horas entregadas Quieta 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 Mejor con suavidad Deja Que yo compro De todo Deja No hay prisa No hay prisa Estas horas entregadas Cuerpo a cuerpo Entrelazados Con el ritmo acelerado De nuestra respiración De nuestra respiración Esta noche inolvidable Que aprendimos en amantes Nunca debe terminarse Mientras Mi favor No hay prisa No hay prisa El DJ Mike 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 Deja Mike Mike Deja No debemos De pensar Que ahora es Diferente Ni un instante Como este Queda En mi mente No se piensa En el verano Cuando está La nieve Deja Que pase Un momento Y volveremos A querernos Jamás La lógica De un mundo Nos ha Dintido Y el mañana Tan incierto Nos ha Preocupado Una vez Los dos Pensamos Hay que Separarse Más Deshicimos Las maletas Antes Antes De emprender El viaje Tú No podrás Saltarme Cuando falte Todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo Soy yo Tú 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 me das La fuerza Que se necesita Para no Marquearse Tú me das Amor Ya lo sé Tú has amado A ese hombre Yo llegué A tu vida Y no te asombres No sabía Que aún sintieras El pena De seguir Pensando En él Sin amar Sé que estás Confundida Por los dos No te culpo Más te pido De favor Tan siquiera Tú a mí Serás feliz Con mi querer Y además Te juro Que en mi soledad Te soñé Y ahora Aquí a mi lado Estás Y seré Tu esclavo Y tu amante Fiel Borraré Aquellas Huellas De tu piel Aquí estoy Esperando El decidir De tu mente Que atormenta Tu sentir Tengo miedo De escuchar Tu aclaración Y a la vez Sé que quieres Tú mi amor Pero no No te voy A defraudar Nuestro amor Será por una eternidad Si el ayer Te pudo hacer Sufrir Y temer Junto a mí Serás feliz Con mi querer Y además Te juro Que en mi soledad Te soñé Y ahora Aquí a mi lado Estás Y seré Tu esclavo Y tu amante Fiel Borraré Aquellas Huellas De tu piel Te daré Te daré Mis momentos De ternura Y el placer Será todo Dulzura Y no habrá Quien pueda Separarnos Te amas Pues los dos Tendremos La felicidad Pero no No te voy A defraudar Cien por ciento Caracas Todo empezó hace un mes Cuando calmando su sed Y dormida Confundió mi nombre La sentida Moraz Tan amante Y sutil Como nunca Lo fue conmigo Y con resignación Soporté La cabeza Al decirme De frente Sus planes Y así Me envías Que lo oí Cuando tomo Su maleta Y sin rumbo La trago La calle Quizá ella Tenga razón Será En un infierno Al hacerle El amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Que es un experto En el oficio Del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día Hacia otro El adiós Nada le reproché Morí un instante Lo sé Pero es que ya No la podía retener Cero copia Y cien por ciento Pura Cabilla Si tuviera más palabras Que decir Cuando el hielo De tu olvido Viene a mí Estar yo sin ti Es mi soledad Ya llevo Más de mil noches Sin dormir Y yo solo Tengo mente Para ti Mis sentidos Se lo crecen De dolor Culpable eres tú Es inútil olvidar Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Yo sin tu amor Soy tarde Gris Bien como él Bien como él Dichoso de él Qué felicidad La que tiene él Él solo conoce Tus momentos De romance Esos que le guardas A la hora De tu escape Bien como él Bien como él Dichoso de él Qué felicidad Yo le invito a él Él nunca comparte Tu ganaje De problemas Y de traumas En tus días Estás crítico Si no lo encuentras A él Nunca le falta Bien como él Que no discute Es tan tierno Encantador Y cada frase Escucha Solo tiene Mi amor Que no has podido Todo es cierto Porque el tiempo Que se roban Es tan breve Y es como él Que sin costarle Haces ya tu emoción Y no le importa Si yo pierdo La razón Ni por un rato Se imagina Lo importante Que tú eres A su tonto corazón Escuchando DJ Michael.tk Dándote sazón Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Hasta que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Tu vida De ilusión Y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame saber Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Déjame poder Y hacer realidad Mi máximo sueño Mi máximo sueño Mi máximo sueño Hasta que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Por los siglos De los siglos Siempre fui buscando En mi amargura En mi soledad Siempre esperando Contigo Contigo Mis cicatrices Por fin Pueden curarse Y solo tengo En mi mente Deseos De amarte En mi pasado Mujeres He tenido Muchas Solo por darle Sustento A mi Sé tan Perversa Pero a ti Te ofrezco La vida eterna Te mataré Todas las noches Por siempre En la misma manera Yo soy tu vampiro Vendería mi alma Por ti Quiero beber El calor De tus venas Que me devuelvas El sol Que perdí Soy tu vampiro Te mataré Con el amor Que tengo Prometo Que en esta noche Vengo Para llevarte Por siempre Conmigo Todas que vinieron Antes de ti He olvidado Pero en ti Descubrí El amor Que he buscado Ahora por fin Mi felicidad Yo he encontrado Quiero que vengas Conmigo Conmigo Por siempre En mis brazos Yo soy tu vampiro Vendería mi alma Por ti Quiero beber El calor De tus venas Que me devuelvas El sol Que perdí Soy tu vampiro Te mataré Con el amor Que tengo Prometo Que en esta noche Vengo Para llevarte Por siempre Conmigo Ven Ven Conmigo Yo sé Que no Puedes Negarme Puede Que estés Sin mi Hechizo No podrás Dejarme Dame Tu vida Y te doy El amor Más profundo Muérete Por mí Juntémonos Hasta el fin De este mundo La noche llega Una vez más Mi fantasía Crecerá Me quema el alma En soledad Mi piel reseca Pide más De tu insolencia Que jamás En otro cuerpo Pude allá Ya no lo soporto más Amar a solas Me hace mal Yo quiero estar Donde tú estás Quiero compartir mis ganas Y que una mañana Nos encuentren juntos Y el abril Los dos Amor Quiero que al morder Tu nombre Tú también me nombres Y fundirnos juntos Piel a pie Los dos Piel a pie Los dos Quiero Quiero verte otra vez Volver a besarte Y amarte Lo que hicimos ayer He estado un tiempo Lejos de aquí Estaba apartado Y no supe de ti Pero ahora al fin He regresado Y soy libre otra vez Mi nombre Yo soy el mismo En la de cambiado Háblame Estoy aquí Siénteme Siénteme Dentro de mí Dentro de mí Si el amor que yo te di No fue suficiente Hoy doblaré la porción Para hacerte feliz Dime que no Dime que no Que no te has olvidado Dime que jamás De mí te has olvidado Dime que no Dime que no te has olvidado Dime que no te has olvidado Oye nena Yo soy tu veneno Pero también tu antídoto Tú No podrás olvidarme Porque me quieres Sé que no lo lograrás Si soy gota de lluvia En tu fuente Antídoto en tu enfermedad Tú No podrás arrancarme de ti No será fácil En tu pecho Soy raíz Me he convertido En átomos Que te forman Si ni en tu vida No hay sentido Ni razón Yo siempre seré La llama Que a ti te quema Me siento como Un suspiro En tu ansiedad Me piensas Mojas tu cama En tus tibios sueños Despertando en ti El deseo de volverme a amar Tu cuerpo llama a mi cuerpo Tu piel a mi piel Anhelas tenerme cerca Y darme placer Deseas intensamente Que te haga mía Gota a gota Gota a gota sensualmente Si ella volviera Si ella volviera Yo abriría las puertas De par y no par Y su sonrisa rompería el mutismo De mi soledad Todo ese tiempo dado por perdido Recuperaríamos Y ese perdón que ahogó en mi garganta Doblegaría el orgullo Y la María Y la María Mucha más que antes Costando imposible Para hacerla feliz Si es necesario Y la María Más allá es el final De la primavera Mucho más de ayer Con un rayo luz de luna Que ilumina Que ilumina Nuestra habitación Siento ya el calor De tu cuerpo en mí Cuando me adentro en tu sentir Suavemente te deslizas Por mi piel Haciéndola estallar Dejo de tu miel Solo hay un rumbo De un solo ritmo De respiración Solo quedó el amor Solo quedó aquel sentimiento De tu cuerpo en mí De mi cuerpo en ti Solo quedó el amor Solo quedó el silencio Veo una luna Derritiendo sueños En el mar En el mar Y así que duermes En mi pecho Donde el cuarto Un fósforo encender Un cigarrillo más Y ganas de placer Suspiros por una mujer En cualquier hora Y algún día Cuando me escorcieron Esta gran ciudad Tus ojos veo en mí Tu risa en un rincón Como una estrofa De aquella canción Solo quedó el amor Solo quedó aquel sentimiento De tu cuerpo en mí De mi cuerpo en ti Solo quedó el amor Solo quedó el silencio De una luna derritiendo Sueños en el mar El mar El mar El mar Solo hay un rumbo Es el ritmo de tu respiración Siénteme Solo quedó el amor, solo quedó aquel sentimiento Que no puedo olvidar Solo hay un amor Es el ritmo de tu respiración Siénteme Amor, 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 amor Sal de mis sueños y entre en mi vida Recuerda seguirme en las redes sociales como Arroba DJ Michael D.Gam Solo hay un rumor Es el ritmo de tu respiración Siénteme Tus ojos veo en mil Tu risa en un rincón O en una canción Solo hay un rumor Es el ritmo de tu respiración Siénteme Solo quedó el amor De tu cuerpo en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!